Yo creo que es bastante un reflejo de cómo está montada, hacia dónde hemos ido, hasta el catacrack, hasta la crisis, hasta dónde hemos esta necesidad de tener, de cada vez tener más, de cada vez generar más y cada vez ser más individuales en vez de más colectivos. Creo que bueno, que si para algo puede servir la crisis, es como para ver un poquito esto y a ver si se reconstruye. Y sí, va sobre esto y va sobre la amistad y va sobre también lo difícil que es vivir, levantarse cada día y generar cosas. Y en el caso de mi personaje, pues esto se encuentra en un momento vital bastante chungo, con una crisis de pareja, con una crisis en el negocio y nada más le faltaba que le apareciera a alguien que le van muy bien las cosas para despertar todo lo peor que hay en ella. Y en todo caso, en época de crisis, el dinero es protagonista absolutamente en todo el mundo. No sé si hacer a felicidad, pero es imprescindible para un cierto dinero, para una cuota de felicidad mínima. Y eso es así. Y en esta época, que hay gente que no tiene ese dinero, pues sí que llama la atención. Sí, y también lo que se ha montado, la estructura que se ha montado desde fuera, porque sí que se plantean muchas cosas en colectividad, sin que el dinero sea tan importante, pero eso siempre ha sido como desbancado, que por ahí no se ha de ir, por ahí no se ha de ir. Y yo creo que ahí es donde ha habido también una pérdida fuerte de valores, ¿no? Me imagino que la gente en esta película se pone en el lugar de la pantalla, de los personajes, que todo el mundo... Creo yo, hay películas en las que pasa, y es bueno que pase eso en las películas, porque yo creo que eso lo puede hacer muy popular, que es ponerte en el lugar de los personajes, y decir, hostia, eso yo no lo haría, muy cabrón. Pero, hostia, lo entiendo, hay una parte mía que le gustaría hacer eso, y otra parte que le gustaría ser como el otro, ¿no? Y eso al salir puede provocar mucho debate y mucha conversación entre la gente, ¿no? Que siempre es bonito. Hombre, es que generalmente en estos puestos mucha gente no tiene muchas ganas de decir, yo quiero, yo quiero. Me encanta que Antonio quiera y gracia, es fantástico, que lo hagan muy bien, y en todo caso son gente... me da una relación muy cercana, y que conocen muy bien la industria y lo demás, como para que estén ahí al frente. Es fantástico. Vamos a apoyar en todo lo que quieran. Y que lo van a hacer muy bien, la verdad. Gracias. 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 Gracias.